Acá para el móvil, este es un móvil generoso, Lagarto, por eso estamos con Gustavo Palome, que es el intendente de Tulumba, para invitarnos a lo que se denomina como la Semana de Tulumba, que no dura una semana, sino que ya empezó el 19 de enero y va a durar hasta el 10 de febrero. Yo soy insia, es una rocha, así que... Exactamente, es una rocha, va a ser una de las artistas que va a estar en el festivo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gran saludo, Lagarto, a toda la audiencia. Y así es, estamos en la Semana de Tulumba, la 72ª, y este año con algo especial, ya que se hace en honor al granadero José Márquez, y este año se cumplen los 200 años del combate de San Lorenzo, y por lo tanto los 200 años de su fallecimiento, ya que José Márquez, el granadero tulumbano, fue junto al granadero Díaz, los únicos dos cordobeses, dentro de los 14 que murieron en aquella gesta de General San Martín. La edición número 72, uno de los festivales culturales más antiguos de la provincia, ¿no? Así es, en realidad es una semana cultural, donde tiene todo tipo de actividades, de concursos literarios, muestras de pinturas, y espectáculos folclóricos y de rock, y este año, todos los años, el día 2 de febrero, se presenta una delegación de granaderos a caballo que viene desde el regimiento de Buenos Aires, y este año mucho más especial por cumplirse el bicentenario del combate. Decíamos, recién Sune Rocha va a ser una de las invitadas especiales, ¿cuáles son los otros invitados que van a estar en el festival? Así es, el día viernes va a haber un recital de Víctor Heredia, con entrada libre y gratuita, en la plazoleta Granado Márquez, y el día sábado, después de cantar el himno, la marcha de San Lorenzo con Elvira Palacios, vamos a tener la actuación de Sune Rocha y otros artistas de la zona. Lagarto, el invitado lo escucha. Bueno, ¿cómo le va, Intendente? Buenos días, le gusta saludarlo. ¿Cómo le va, Lagarto? ¿Cómo está usted? Muy bien. La verdad es que el festival, me parece que marca una diferencia con el resto de los festivales, porque le han agregado, le han adosado elementos que mucho tienen que ver con la cultura, hay un gran programa de difusión cultural, y me parece que es el gran valor agregado que tiene este encuentro, a diferencia de otros. Así es, la Semana de Columba se caracteriza por eso, por ser una semana cultural, y no un festival solamente. De hecho, es muy sentido el homenaje, tanto a las 12 de la noche, el 2 de febrero, como el acto que se hace el día 3, en homenaje a los granaderos, con el desfile cívico-militar, y también con lo que es el concurso literario, muestras de pinturas, y que hace que sea una semana cultural. Y desde el punto de vista económico, ¿les ha cerrado plantear un festival que, digamos, uno lo puede ver desde la distancia, no es comercial, pero lo interesante es ver si estas cosas que están bien hechas, que son buenas, y que le aportan sustancia a la gente, también pueden ser rentables? Mire, son rentables porque el pueblo está colmado de turistas, nosotros tenemos una gran afluencia turística cultural, religiosa, estamos dentro del camino real, con un centro de interpretación de última generación, con todas las comodidades, y realmente estamos visitados por muchísima gente, desde todo el mes de enero. Y en esta semana, terminamos llenando hasta de Anfú, de San José la Dormedia, de gente que va a la Semana Cultural de Villa Tulumba. Bueno, Intendente, para mí que le agradezco la gentileza y que sea con suerte, y felicitaciones por seguir manteniendo vigente esta idea de que sea una semana cultural, y no simplemente un festival donde uno se sienta y aplaude. Muchísimas gracias, y esa es la idea de que siga siendo una semana cultural. Bueno, un abrazo para usted, que tenga un feliz año, si no nos vemos. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, hasta luego. Gracias, Fernando, es lindo. A lo más va a actuar este, es una roca. Claro, porque Tuna es de Tulumba, ¿verdad? Sí, es de ahí. Una de las grandes figuras del cancionero popular argentino. Tuna Rocha, bueno, conocí la trayectoria de hace tanto tiempo. A mí me gusta mucho. Acaba de ser premiada con el premio Carmín de Cosquín hace un día. Sí, Carmín Cosquín. Sí, Carmín Cosquín, una figura extraordinaria.